suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos has y flicks sorprende a todos con este auténtico bombazo que acaba de anunciar en la rueda de prensa que dio previa al partido de mañana que tenemos de liga el madrigal frente al villarreal vamos a por ello estudios venimos de una derrota en mónaco ahora vuelve la liga con 5 victorias ahora toca el villarreal en casa un equipo que ha empezado muy bien la temporada cómo afrontáis este partido pues es lo que dije después del partido en mónaco lo hemos analizado todo y también vimos cosas buenas de lo que hicimos en mónaco pero al fin y al cabo pues perdimos y ahora esperamos este partido contra el villarreal mañana y vamos a trabajar vamos a jugar vamos a salir con la misma pasión con la misma intensidad que lo hicimos con 10 jugadores en mónaco tengo sensaciones positivas es verdad que es el tercer equipo más goleador el villarreal y están jugando bien están defendiendo bien juegan muy bien con el balón están muy concentrados en el ataque muy pendientes es muy bueno verles jugar y analizarles pero creo que tenemos muchas opciones que tal mister Ramón Salomorri de Ramón Salomorri de Cataluña Radio camino de los tres partidos en siete días con mucho desgaste físico hasta ocho futbolistas de baja y mucho desgaste emocional por lo que ha implicado estos partidos está siendo difícil gestionar todo esto especialmente este punto del desgaste no cuando empezamos la temporada decía que ya dije que no habría excusas es así ahora tenemos el tercer partido en siete o ocho días lo vamos a poder gestionar tenemos que andarnos con cuidado con algunos jugadores que llevan mucha carga de partidos y está bien tener otros jugadores frescos también más frescos que puedan jugar mañana lo vamos a gestionar aunque estoy seguro que estarán al cien por cien los que vayan a salir a pleno rendimiento lo estamos gestionando bien también con el equipo médico está muy bien ver cómo trabajan y también pues vamos con cuidado con cubar si han tenido tratamiento y algo de activación hoy hoy ha sido un día de recuperación con menos carga de trabajo y mañana espero que estén todos al cien por cien preguntarte por Marc Casado y Pedri que no se han podido entrenar hoy cómo están mañana podrán jugar y podrían hacerlo como titulares creo que sí Marc ayer por la tarde no es que tuviera dolor como antes pero hoy realmente se encontraba mucho mejor y creo que mañana podrá jugar igual con Pedri como decía antes hoy les hemos cuidado especialmente en esta recuperación con una breve activación antes de viajar a Villarreal y espero que estén al cien por cien mañana Chavi Lorente de TV3 Chavi Lorente de TV3 15 puntos sobre 15 líderes en liga hace poco tiempo que trabajas con el equipo esperabas un inicio tan bueno que los resultados llegaran tan rápido cuando eres positivo siempre piensas que vas a ganar los primeros partidos lo que hemos visto después de los tres primeros partidos pues con estas victorias por la mínima y después este 7 a 0 pues te ayuda a tener más confianza en nuestros jugadores en la idea que tenemos de jugar a fútbol sé que hemos perdido contra el Monaco pero lo que les he mostrado hoy es cómo hemos defendido con nueve jugadores de campo en este 4-4-1 y lo hicieron realmente muy bien cuando tuvimos problemas cuando alguno solo pudo dar el 80% o el 90% les hemos mostrado cómo podemos volver a jugar muy bien contra el Villarreal eso es algo que tiene que ver con la confianza que los jugadores tienen en sí mismos eso es lo que me gusta del fútbol español a todos los equipos les gusta tener el balón y eso lo vemos también en nuestro equipo es algo muy bueno de ver porque cada uno sabe en qué posición debe estar cuando están bien conjuntados, cuando se comunican bien pues realmente pueden jugar muy bien y son compañeros extraordinarios es lo que me gusta ver en este equipo, Adrià Adrià Soldavila de SER Catalunya Adrià Soldavila de SER Catalunya he hablado con Eric porque él sabe la situación en la que estamos a él le gusta jugar como defensa central pero tenemos que pensar en el equipo y en este periodo le necesitamos como número 6 en el entrenamiento lo ha hecho muy bien en cuanto al partido contra el Monaco pues la tarjeta roja son cosas que pasan pero creo que lo está haciendo bien, está listo para jugar, no es un problema también como 6 quizás como defensa central o como 6 ¿Qué tal mister? buen día aquí Mister buenos días Germán García Radio Nacional ya sé que no busca usted excusas ya sé que usted no busca excusas pero son muchas las bajas que tiene ocho bajas si contamos la tarjeta que tiene Ferran Torres a pesar de ello y los partidos que faltan hasta el próximo paro de selecciones ¿hay posibilidad de recuperar a Gabi o Frenkie y De Jong que están ya en dinámica de trabajar como el resto del primer equipo? este no es nuestro plan es verdad que tenemos ocho jugadores que de momento no están disponibles siempre me centro en los jugadores que pueden jugar para entrenador lo mejor es centrarse en los jugadores que están disponibles lo que he visto de Frenkie es que se está recuperando bien lo cuidamos especialmente porque la situación no ha sido fácil y puedo decir lo mismo de Gabi está muy bien lo que yo he podido ver en su recuperación y les vemos en el rondo con la calidad que tienen está muy bien pero necesitan tiempo y los cuidamos buenas tardes Hans y Víctor Navarro de la cadena en algún momento durante el partido del Mónaco viendo el banquillo pensó que hacía falta más jugadores hacía falta fichar o con los lesionados cuando regresen los lesionados ya y vayan añadiéndose a su plantilla cree que ya será suficiente y tendrá una plantilla ya completa para competir en todas las competiciones gracias no nunca pienso en ello tenemos un equipo y lo hemos demostrado antes durante los partidos de liga hasta que punto podemos jugar bien cada temporada con cada club cada equipo es lo mismo algunas semanas algunos partidos perdemos uno dos tres jugadores y como entrenador es algo que tienes que aceptar y lo aceptamos ahora nos centramos en estos jugadores en los jugadores que pueden jugar que están disponibles tratamos de prepararles bien para el partido para el siguiente partido y una vez más pues los queremos al más alto rendimiento al 100% por lo que he visto de cada jugador en los entrenamientos pues está bien eso es la base de todo estamos vamos por el buen camino y espero que lo podamos demostrar también mañana hola sí sí espero que sí con él es lo mismo cuando vuelves de una lesión también tienes que adaptarte tenemos muy buena comunicación con él tenemos muy buena comunicación con él con el equipo médico con los preparadores para darles para darle la oportunidad de tener minutos porque lo necesita para volver como titular bueno vamos con cuidado con él pero lo que he podido ver de su evolución pues veo que está en ya a otro nivel y que nos puede ayudar mucho ya vio el partido a fin de cuentas yo creo que un partido es un partido y si lo pierdes, pues bueno, las cosas no han salido tan bien. Para mí, diría que no me importa demasiado de lo que sucede fuera. Lo importante es que tengamos una idea clara cuando analizamos los partidos. Para nosotros es muy importante, hay que ser honesto con los jugadores, decirles lo que pueden hacer mejor, lo que hacen bien. Y si ganamos o perdemos, pues siempre lo mismo. Evidentemente, algunas veces es mejor analizar una victoria, claro, pero hay que aceptar también cuando pierdes. No fue un mal, no, yo creo que los jugadores no jugaron mal. Nos centramos en el partido y somos optimistas de cara mañana, Germán. Buenos días, Hansi. ¿Te refieres a los partidos durante la temporada en general? Creo que tienen que cuidar a los jugadores, la FIFA. No es la mejor situación para los jugadores. A todos nos encanta el fútbol, ver los partidos y los jugadores jugar a pleno rendimiento. Y creo que habría que reducir el número de partidos. Buenos días, Hansi, Ruggiero de Mundo Deportivo. No sé si ha podido hablar con Ter Stegen, ha recibido muchas críticas por la acción del gol entre el Mónaco. Él siempre le ha gustado arriesgar con el balón. No sé si usted prefiere que no arriesgue tanto o, sin embargo, siga con esa línea de intentar buscar la mejor opción. Creo que es una de las fortalezas de los puntos fuertes de Marc. No solo hacer paradas, sino también jugar con el balón en los pies. Es uno de sus puntos fuertes. Es un estilo de nuestro juego. Queremos construir y armar el juego. No solo con balones largos. Y muchas veces las jugadas empiezan desde Ter Stegen. Bien, pues, ha reconocido que cometió un error. Tú te equivocas, yo me equivoco. Somos todos seres humanos. Es normal. Lo importante es que tenemos que aprender de los errores. Lo hemos analizado. Y espero que, pues, para la próxima vez tengan las consignas claras. Para mí es algo, es agua pasada y ya me concentro en el próximo partido. Guillem. Buenas, Hansi. ¿Qué tal? Guillem Borras para iniciar. Guillem Borras. Le quiero preguntar por Alejandro Valde. Es un jugador que también la temporada pasada tuvo problemas con las lesiones. Tanto cómo le está viendo físicamente la evolución. Y después, futbolísticamente, en lo que usted quiere que aporte al equipo, cómo se va adaptando a la idea del juego. Gracias. Es muy importante. Alejandro lo está haciendo muy bien. Es un jugador muy importante para el equipo. Creo que puede mejorar en algunas situaciones, quizás en el último tercio del campo. Pero siempre está implicado. Es uno de los jugadores que los jugadores siempre le buscan. También a nivel ofensivo me encanta. Y él también. Tiene mucho espacio, quiero decir, tiene mucho campo de mejora, mucho margen de mejora. Ha jugado partidos que no han sido fáciles, pero para mí es uno de los jugadores. Además, juega en la selección nacional y en el futuro volverá a la selección. Tiene una gran calidad, pero tiene que seguir mejorando y entrenando y centrarse en lo que queremos. Pero está actuando a buen rendimiento. Muchas gracias, buenas tardes. Pues bien, como hemos escuchado, aparte de que Hansi Flick no es un hombre de excusas, ha confirmado que ya habló con Ter Stegen referente a su error garrafal en el partido que hemos jugado contra el Mónaco. Y también el técnico alemán ha confirmado la titularidad mañana de Marc Casado y Pedri. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!